Si eres conductor profesional o quieres serlo, estate atento porque en este vídeo te voy a contar tres ofertas de trabajo que seguramente pueden ser de tu interés. En nuestro canal AT puedes ver las últimas noticias, consejos, tutoriales y guías para conductores profesionales para que realices tu trabajo de manera profesional y disfrutes haciéndolo. Por ello te invito a que te unas a nosotros y te suscribas al canal. Ahora te voy a contar las ofertas. Si alguna de ellas te interesa puedes ampliar información en nuestra página web. De manera gratuita podrás ver todas las ofertas disponibles y descubrir cómo contactar con las empresas. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo para que te registres gratuitamente. También puedes acceder pulsando en la tarjeta que estás viendo ahora en el vídeo. Tan solo tienes que dejar tu nombre, un teléfono de contacto, tu correo electrónico, indicarnos si posees el CAP y cuando caduca, aceptar las condiciones y pulsar en el botón. Bien, vamos a las ofertas. Conductor para ruta nacional o internacional. Se buscan conductores para ruta nacional o internacional. Es necesario estar en posesión de los permisos C más E y disponer de las tarjetas CAP y tacógrafo digital en vigor. Transportista en Madrid. Empresa de transporte busca conductores para reparto de repuestos de automóvil con furgoneta. De lunes a viernes en horario partido. Se ofrece vehículo de empresa para desplazamiento a residencia. Muy importante, residencia cercana a la zona de reparto. San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Algete, Paracuellos, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Coslada o Canillejas. Conductor para ruta local o nacional. Empresa de Valencia busca conductor. Se valorará disponer de la tarjeta ADR básico y cisternas. En ruta local el descanso diario será en casa y en ruta nacional el descanso semanal siempre en casa. Se requiere residencia cercana, lugar de trabajo y experiencia previa en el transporte de mercancías peligrosas. Posibilidad de contratación en otras zonas de España como Jaén, Córdoba, Burgos, Madrid, Murcia y Ciudad Real. Si quieres ampliar información sobre alguna de estas ofertas puedes hacerlo en nuestra web de manera gratuita. En breve os traeremos nuevas ofertas de trabajo. Suscríbete para ser de los primeros en verlas. Gracias por ver el video.